Parábolas del grano de mostaza y de la levadura ¿A qué se parece el reino de Dios? Continuó Jesús. ¿Con qué voy a compararlo? Se parece a una semilla de mostaza que un hombre sembró en un huerto. Creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Además, volvió a decir, ¿con qué voy a compararla el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó, mezcló con tres medidas de harina hasta que hizo crecer toda la masa. Bueno amigos, los invito a que se suscriban a su canal, historias y personajes de la Biblia. Leen un buen me guste, activen la campana y recuerden, pronto nos vemos.